mataron a una gallina teníamos cinco gallinas no teníamos seis gallinas ya no más hay cinco gallinas amaneció muerta dice este señor con el que me casé que fue una que se ahogó pero ahorita está viendo que que al que andaba un halcón hello where's the other chicken where is it vamos a ver dónde la enterraron where's that chicken where where's the cemetery behind the compost pile vamos a la composta miren lo que andan haciendo andan andan barriendo todos los que son acorns hoy cancelamos clases porque mis hijas no querían trabajar querían salir afuera que te pasó ouch a ver where ouch we're going to take for the raised bed bed raised beds a ver javier that's what we did over there all the old compost piles we scraped all the dirt out we'll build a new one aquí van a ser jardineras this is an old compost pile over here jardineras so that's going to go into the raised bed and then we'll cover the weeds again okay we're making dirt where's the chicken oh yeah uh oh Bruno ya quiere escarbar la la gallina por aquí la enterraron i don't know i don't know ռ i i i i i i i Está muy bonito Aunque no crean si está siendo fresquito Pero está bonito el día Me siento aquí It is Friday But who cares, right? Es viernes Viernes de ahorcar rucas Algunos dicen Viernes de Apachurrar Viejito Viernes de Cuaresma Viernes de No sé, yo nomás estoy diciendo viernes Para que no se me olvide que día es Porque la verdad Ya todo parece ser lo mismo Todo, todo parece ser lo mismo Really, Coda Are you freaking kidding me? Are you freaking kidding me? That's what you're gonna bring for me That's what you're gonna bring for me Miren lo que me trajo Drop it Jesús Ahí van, miren la chamaca Córrele, córrele, córrele Pues sí, no puedo encontrar dónde encontraron la gallina muerta O dónde está Acá Pero miren Lo que yo no sé es dónde está la otra Cáese Están enojadas Porque están encerradas Pero es que al parecer Fue un halcón El que la mató Miren el desmadre que hay acá Ay no Yo no sé qué van a hacer con tanto relajo aquí Pero estas Van a ser otra Jardinera Estas jardineras se pandearon Estas son peras Ahí están ya las peras Miren Ya están floreando las peras No son dulces Puras cosas que sacan estas niñas Aquí ya están Aloma ¿Cómo estás? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo amanecieron? Aquí hay Algunas de las plantitas ya están listas Para salir Aló, aló, aló Ya estas se van a poner aquí Esto anda haciendo este señor Y va a hacer otras allá Miren Bien, gracias a Dios Qué bueno Esta perra jija Me sigue trayendo cosas Para jugar ¿Qué crees más? Amaneció muerta una gallina Dice este señor Que porque se ahogó Pero oye Se eran gels Y se murió una Entonces tendríamos que tener cinco La verdad Ay, ahí está Me asustó Upsi Ay, qué monita 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 Tá monita Tá monita Tá monita Feliz viernes Miren el Bruno Pues sí Amaneció muerta Que ya estaba dura Le digo a Dini ¿Por qué no? no la comemos y por qué no le hacemos caldo o algo, pero dijo que no, que porque ya estaba muy dura, que quién sabe cuánto tenía muerta ahí la gallina y ya no se la quiso comer. Y me voy por café, está haciendo frío. Viernes de ahorcarrucas, viernes de apachurrar viejitos, viernes de tomarnos las vitaminas, viernes de chicos sexys en algunos lados, pero ya no. Pues aquí ya se extendieron las cosas que hasta mayo, mayo 4, mayo 4 nadie salga de sus casas. De hecho, ahorita nos va a llegar, ándale, no está culeca esa que está echada, sabrá. Ahorita le digo a Dina, ya andaban unas culecas, había como 15 huevos en uno de los pinos. No se quería mover una de esas, aló, arroz, arroz. Oigan, pues resulta y resalta que hasta mayo 4, ahora el pleito aquí en el estado de New Hampshire y Maine, porque estamos muy juntitos, ahora el pleito es que ya pasamos a la tercera, segunda, quién sabe qué fase, la fase en que se van a cerrar restaurantes. ¿Por qué? Porque no son esenciales, porque si hay mandado abierto, o sea, ya estamos pasando a que lo esencial va a ser hospitales y mandado. That's it. Entonces ahorita muchos negocios ya están batallando y está canijo, está canijo. Pero ya muchos negocios están siendo calificados como no esenciales. Y entre ellos entra el restaurante, que es muy difícil para la gente entender que como un chingado restaurante no es esencial, pero no es esencial para la sociedad, fíjense. Entonces está canijo ahorita, muchos negocios están batallando con eso, de que no quieren cerrar, de que no quieren acatar las órdenes del gobierno, de que tienen que cerrar. Pero pues está canijo, es porque están dejando a muchísima gente sin trabajo, pero ¿para qué quieren trabajo si no va a haber clientes? ¿Se van a morir los clientes? O sea, está canijo, si no trabajo me muero, pero si trabajo te vas a morir tú y los demás. Entonces, no sé, está canijo, todos nos vamos a morir. Ya mejor vamos a verlo así. Todos nos vamos a morir. Y ya de ahí que partan nuestras decisiones, porque si están pensando que vamos a vivir, mucha gente se está haciendo bolas. Entonces vamos a mejor pensar qué va a pasar si me muero, para realmente prepararnos. Pero bueno, no me hagan caso, yo no más. Uy, vengo. Me da el positivismo y luego me entra la realidad, y la realidad sí se agacha. Y yo sé que muchos no quieren entrar en lo que es la realidad, pero pues bueno. Mira aquí, sol, pero no tan helado. Pues resulta y resalta que había un señor que se llamaba Donald. Y se apellidaba Nostradamus. Que como chingados el México va a estar cerrado. We all gone and die, surely. No más que no pensamos que nos iba a pasar así, hombre. Te apuesto a que muchos quieren que los mate una balacera. Pues hora de perdida, si nos mata algo, nos mata algo natural. Toda esa gente que vive en zona de fuego. Jalisco, Sinaloa, Ciudad Juárez. Querétaro, en Cancún, están amaneciendo muchos arcados sin manos. Niñas violadas, cortadas en pedacitos, está gacho, está gacho. Si te pones a pensar, ¿cómo te quieres morir? Pues por el coronavirus, ya perdida, entramos en la historia. Ya de jodido, nuestra muerte va a pasar a la historia. Porque ahorita que escoges tú, morirte del coronavirus o te quieres morir de amor y sin haber amado, está cabrón. O morirte virgen. O morirte lento. Aquí vale. O morirte para tus seres queridos. Eso está gacha. Cuando sigues vivo, pero para ellos estás muerto. Tú estás muerto, Sinaloa. Eso también te agacha. Entonces, hay que verlo por el lado amable. Pues si nos vamos a ir por una molécula. No. Por un organismo. Que la yoga nos viene a decir que somos iguales. Porque acuérdense que el namaste es que todos somos iguales. Y ahorita estamos dándonos cuenta que no es cierto. Había otras cosas más poderosas que nosotros. Una cosita tan chiquita nos vino a destrozar la sociedad como sabíamos. Como la conocíamos. Se rumoran muchas cosas. Se rumoran de que la gente quiere lana. Pero yo digo, ok, vamos a tener lana. Nos va a llegar nuestro cheque. Nos van a dar préstamos. Nos van a pagar la luz. Nos van a ayudar. Yo ahorita lo que quiero es que siga habiendo comida. Porque ha habido muchos episodios en la historia donde hay dinero. Hay dinero. Pero no hay comida. Entonces la gente tiene dinero, dinero. Pero las cosas no están entrando a su país. Y hay carencia. Y empiezan las raciones. Empieza un poquito más de control del gobierno. Que es donde vamos a tener problemas. Todos. Hay muy poquitas culturas donde siguen teniendo un verdadero control. El gobierno sigue teniendo un verdadero control. Pero son las culturas que han sido criticadas por lo mismo. Porque no son progresistas. Porque no dan la libertad y los derechos a cada uno de sus ciudadanos. Entonces se han ido formando sociedades más con más libertades. Pero siempre ha estado ese debate de entre la libertad cuando se vuelve libertinaje. Cuando ya tus libertades empiezan a infringir en el respeto, el derecho y el espacio de todos los demás. Entonces yo creo que Estados Unidos ahorita está muy chifle. Desde chiquitos hemos estado chifles. Nos han criado con la mentalidad que todos nos lo merecemos. Y ahorita tristemente estamos viendo que nunca somos como los mismos que de Siria. Todos los refugiados, todos esos niños de África que ves muriéndose de hambre. Y que dices, eso a mí nunca, esas carencias a mí nunca me van a pasar. Nunca voy a estar tan necesitado. No pensamos que nos fuera a pasar a nosotros. Y esto no es nada. Nada de lo que un cierto porcentaje de la población mundial aguanta todos los días. Simplemente que nos está llegando aquí a la gente que nos creíamos intocable. Está cabrón. Entonces, a ver, a ver, a ver, no nos queda de otra porque no sabemos. No sabemos. No sabemos más que lo que conocemos. Y lo que cada quien conoce está muy diferente a lo que conoce hasta el vecino. Imagínense, si aquí de vecino a vecino la diferencia es grande. Ahora imagínense de aquí a otro país, de aquí a otro condado, de aquí a otro. Entonces, también vamos a tener que empezar a ver qué es lo que realmente nos une como humanos. Porque muchas cosas no. Por ejemplo, ahorita empieza mucho la crítica hacia la cultura china. Una cultura riquísima en historia, riquísima en tradiciones, en valores, en historia. Simplemente China ha tenido sus episodios buenos, sus episodios malos, pero nosotros no somos nadie para juzgarlos como cultura. Entonces, ahorita empiezan los memes de que válgame, se lo merecen por comer perro, se lo merecen. Guácala, que ahí viene el COVID-20 porque sale un chino comiéndose una rana que está viva. Y lo se comen. ¿Qué más se comen? Se comen piojos, se comen sangre de víboras, se comen todas esas cosas que nosotros como cultura no. Pero la estamos criticando. Nos estamos creyendo superiores a ellos. No. Ahorita no es el momento de criticar a los chinos por como comen o no comen. Y es el momento de... Si vas a criticarte, critícate tú y critica tu cultura. Los chinos así es y así será. Y hay culturas muy diferentes. Y hay culturas con creencias y puntos de vista muy diferentes a nosotros y no por eso están mal. No podemos decir que están bien o que están mal. Podemos decir que no cuidan a sus ciudadanos. Podemos decir que no son humanitarios. Podemos decir que son dictadores. Podemos decir que son... que es una monarquía. Podemos describir, pero no podemos decir que somos una cultura mejor que... O sea, a mí sí me están molestando muchos memes e historias virales más de mexicanas. Más de mexicanos donde critican. Uy, pues sí, pinches chinos marranos. No, no. No, señores. No van a venir a decir que ustedes son mejores o peores que ellos. Todos estamos aquí para lo mismo. Si eres de Jesús, para adorar a Jesús. Y si eres de los otros, pues ahí después me platicas para qué viniste a este mundo. Pero todos venimos a lo mismo. Y todas las culturas tienen sus razones para las tradiciones y rituales que tienen. Y no somos nadie ni nada para criticarlos. Es una cultura que siempre nos ha dejado. Es una cultura que es parte del mundo y la debemos de valorar. Y tenemos que estar ahorita empáticamente con ellos. Dejen de criticar a los chinos. Demasiado daño está haciendo nuestro presidente, el Trumpas Donald, diciendo, poniéndole una nacionalidad a este virus. Simplemente este virus no conoce fronteras, raza. Este virus iba a atravesar moros, valles, lagos. Este no necesita papeles. Esta era la inmigración ilegal que realmente teníamos que estar preocupados. Pero estábamos muy ocupados en otras cosas. Estábamos muy ocupados con nuestros problemas del día a día. Estábamos muy ocupados tratando de pelear con el vecino. Se hace trompas. Estábamos muy ocupados. Pues ahora realmente la vida nos vino a decir, estás ocupado, ocúpate de esto. Ocúpate de adaptarte. Entonces ahorita no nomás nos queda más que de entender. Y si no entiendan, aprendan. Aprender la lección. A todos nos está llegando una lección diferente. Hija de la chingada madre. Y a mí simplemente me está enseñando que me he vuelto bien filosófica. Dicen que las personas que están casados, que están infelizmente casados, se vuelven filósofos. Que toda la persona que no es feliz, yo sí soy feliz, pero que te vuelves filósofa. No sé, yo no sé. No hay que criticar raza, no hay que criticar. Ahorita no es hora de ponernos a criticar. ¿Quién? Nomás a trompas. Al trompeta sí, échenle con madres, porque ese güey nos vino a matar a todos. Ya de perdida no hay... No hay balaceras de masas, ya de perdidas, gracias, coronavirus, porque ya he perdido a todos esos malandrines que el señor presidente Trompetas estaba incitando a la violencia, al racismo, a propagar esas palabras de odio, de rencor, de ignorancia. O sea, ya de perdida está calmando a uno que otro loco. Y ya de perdida las balaceras en escuelas, las balaceras han parado. Gracias a Dios. Prefiero morir en manos de un virus que en manos de un pinche blanco racista. Sanabagán. La neta. Entonces, gracias. Gracias, señor. Señor, y ahorita me saca a mí lo peor que yo digo, ojalá y si este virus les llegue, pero a los que están mostrando avaricia, avaricia, avaricia. Aquí hay muchos negocios que fueron clausurados y que pagaron una lana para poder permanecer abiertos. Entonces, ahorita, gracias, Mr. Trump, nos vino a enseñar que la corrupción está latente en Estados Unidos. Es palpable y a todo lo que da. Aquí no se pasan centavos ni pesos, aquí se pasan dólares. Entonces, está canijo. Ahorita, muchos negocios que han sido catalogados como no esenciales, unos sí cerraron, pero otros que pagaron están abiertos. Entonces, está canijo, esas personas van a pasar como los villanos, como las personas que decidieron seguir haciendo dinero en vez de proteger su raza, lo que ellos son. Ojalá y terminen con todo el dinero del mundo, pero que terminen en el lado malo de la historia, que se les registre realmente como lo que son, como unos ávaros, delincuentes, corruptos y más que nada egoístas. Egoístas para ellos y para sus poderes lucrativos, donde realmente no están poniendo en consideración y no están obedeciendo ese gran gobierno que admiraban, que admiran y que todo el mundo ha glorificado a Estados Unidos como la primera potencia. O sea, bofas, cleofas, no es cierto. Somos primero en el número de casos de coronavirus confirmados, porque gracias a Dios aquí se están, si se están reportando en México. Yo no creo todo eso de que nomás hay cuatro, pobrecitos, pobrecitos mis mexicanos que se están creyendo los números que les dicen. Un caso en Zapopan, un caso o tres en Culiacán, cuatro en Mexicali, a la chingada gente, son más, son más, nunca nos han dicho la verdad. ¿Cómo les van a decir ahorita? Investiguen cuántos casos de influenza hay. Ahorita se están yendo todas esas personas con coronavirus a su casa con un diagnóstico de influenza, ¿ok? Entonces, ahorita hay muchos con influenza. Yo, yo no me creo de los números que están reportando. Rusia no está reportando simplemente porque tienen los controles de la información. South Korea dicen que no tienen ninguno. Ellos están reportando ninguno. México dice que está todo en control, pero no es cierto. Es que no tienen pruebas. Aquí tampoco hay pruebas. Y yo no sé cómo dijeron que tenemos 82,472 casos. Si no hay pruebas. Eso es lo que yo no me puedo explicar. Pero bueno, lo bueno es que no tengo tiempo para investigar todo, raza. Si no, imagínense dónde estaríamos. Ahorita lo único que ando investigando es los negocios que están abiertos. Realmente, ¿qué va a pasar? Mi realidad es que voy a seguir de maestra hasta el año que entra, yo creo. Voy a ver si me pueden dar a mi desempleo. Dicen que ya no hay lana aquí en este estado, que todo el mundo pidió. Pero me voy a meter a ver si me dan desempleo. Yo ya había empezado a hacer mis centavitos. Gracias a Dios, me alcancé a empacar alguno en el brasier. Entonces, si tengo guarda, después me bajó. Me bajó porque me bajaron el rating, el rate. Pero la mitad ya se gastó y poquito está guardado. Entonces, gracias a Dios, no me quiero dar muchos porras. Pero yo sí siempre he sido muy inteligente. Siempre he esperado lo peor de las personas del país y de la vida. Entonces, siempre me preparo para situaciones como aquí. Yo ya tengo mi rifle cargado abajo de la cama. Ya tengo mis calzones limpios. Siempre traigan calzones limpios. La siguiente fase es traer unos zapatos buenos. No vaya así y nos agarren con flip-flops. Y tengamos que correr con flip-flops. No, no se crean, pero... Siempre, desde chica, desde chica espero lo peor en las personas. Menos de mis criaturas. De mis criaturas espero lo mejor. Pero creo que eso les va a hacer daño. Entonces, yo siempre he estado... Me crié en Ciudad Juárez, El Paso, Texas, donde los cholos rifan y controlan. Y siempre, malíciela, compa, malíciela. El de enseguida no es tu amigo y a menos de que te lo compruebe. Y eso me ha ayudado a estar preparada. Eso me ayudó a siempre tener un ahorro porque no hay que confiar totalmente del gobierno. No hay que confiar totalmente de uno. Dicen que no más en Dios. Entonces, espero ahora que se le dé la resurrección. Venga, venga, venga a decir qué rollo con el pollo. Bueno, pues muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por no irse. Muchas gracias por dejarme su like. Espero traigan a más amigos para que me critiquen. Yo lo que quiero es crítica. Yo lo que quiero es controversia. Yo lo que quiero es unirnos con diferentes puntos de vista. Es como vamos a lograr salir de estos adelante. Queriendo, entendiendo al enemigo. Es de la única manera que vamos a salir de ventaja, gente. Es de la única manera que vamos a aprender algo que no sabíamos. Yéndonos al lado oscuro, analizando y tratando de hacer algo por nuestro bien. Algo que no quisimos hacer todos estos años, todos estos días. Háganlo ahora. Porque quizá mañana estén más gordos. Y más panzones y hasta diabéticos. Porque yo me la he pasado comiendo pura pinche azúcar. Y mi cocona. Si esa es otra. Oigan, bueno, ya me voy. Pero ya me voy a acomodar. Porque ahora vamos a hablar de religión. No, no se crean. Oigan, ya me voy. Pues, love you. Bye. Recen por nosotros. Prendan veladoras. Alineen los chakras. Voy a hacer un live alineando chakras. Ejercicios de respiración. Kundalini. Donde no se necesita más que su propio cuerpo para calentarse, elevarse y alinearse. ¿Ok? Entonces, continúen. Inviten a sus amigos, a sus enemigos, a sus primos, a sus comadres. Es una bonita manera de comenzar el día. Bye. Adiós.